Una cosita en Alaska, loco Con Cholo, man Como con Cholo, mami Siguimos en Guadalupe San Antonio Vas a hacer la fuchsia, a ver qué pedo Trujillo, color Fuimos pa' Guadalupe Kiriga City Tremendo puro love en los controles El maestro del teclado Guachalo Laita Vamos a quemar hierba sana En la esquina con los panas Sácate el flontón Vamos a armar un blon Que aquí hay un quemón Humo en el cantón Como dice girl Laita Vamos a quemar hierba sana En la esquina con los panas Sácate el flontón Vamos a armar un blon Que aquí hay un quemón Humo en el cantón Como dice girl Me vale ver si usted critica mi acción Voy a quemar hasta perder la visión Lo fuman en el gueto y los guías están en la prisión Si fumando fue que escribí esta canción Me dicen que esto no es correcto Pero que rico se siente botar el humo al viento Me estoy riendo Pero otro prendo Estoy despegando un viaje hacia el mar te emprendo Como dice girl Laita Vamos a quemar hierba sana En la esquina con los panas Sácate el flontón Vamos a armar un blon Que aquí hay un quemón Humo en el cantón Como dice girl Laita Vamos a quemar hierba sana En la esquina con los panas Sácate el flontón Vamos a armar un blon Que aquí hay un quemón Humo en el cantón Como dice girl Yo quiero estar high Ya no quiero beber Quiero fumar Mmm Yo quiero estar high Ya no quiero beber Quiero fumar Si cuando fumo voy a un viaje Lejos de aquí En una nave de humo Como un saiyajin Mi cadena es de bronce Le es un bling bling Capacitado a retar A paqueado en el ring Pero no le paro bola Cuando llego a la chola Cojo el cuaderno Y pienso en una nueva rola Me convierto en otro Mi sentido se descontrola Le doy una sola Siempre frente nunca cola Yo la uso pa' pensar Otros para olvidar Unos para loquear Algunos para pelear Todo depende como tú la quieras tomar Por ahí escuche De que también es medicinal Laita Vamos a quemar hierba sana En la esquina con los panas Sácate el flontón Vamos a armar un blong Que aquí hay un quemón Hubo en el cantón Como dice girl Laita Vamos a quemar hierba sana En la esquina con los panas Sácate el flontón Vamos a armar un blong Que aquí hay un quemón Hubo en el cantón Como dice girl Yo quiero quemar Ya no quiero beber Quiero fumar Si Yo quiero estar high Ya no quiero beber Quiero fumar Para que la bache A un becacho Puro love record En ir al calioso Que no se escribe Quiero mirar los controles Yo J del beat ¿Qué dice el gago? ¿Qué dice el jay brisago? Todos los fresas y los good dagos ¿Qué dice el jay brisago? ¿Qué dice el jay brisago?